Hasta que a primarias lo que corresponde es hacer política, eso dice nuestro invitado de esta noche, Pachi López. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido aquí al Objetivo. Parece que hay un pacto de silencio entre los posibles candidatos, se ha llegado a decir hasta protocandidatos, que no sé si la palabra le gusta, pero dígame, ¿se va a presentar usted sí o no? No, creo que lo que decían todos los que han aparecido en este vídeo tienen razón, ¿no? Hemos abierto un proceso que va a ser histórico. No es la primera vez que un gran partido en este país da la confianza a los ciudadanos para que decidan con nosotros quién es el mejor candidato o candidata para ser el futuro presidente del gobierno, y eso lo vamos a hacer en noviembre. Hasta entonces yo decía, toca hacer política. Pero es compatible tener unas primarias, es hacer política, todo es política. No, pero fíjate, igual no me quieres creer, pero yo no tengo la cabeza ahora en esas primarias. La agenda de 2014 para mí, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, es lo suficientemente intensa como para no desviar la intención. Estamos en un año de crisis y necesita respuestas, y la respuesta no puede ser que hay dos datos macroeconómicos que van bien, necesita respuesta para la gente que lo pasa mal. En Euskadi, en febrero, se pone en marcha una ponencia avalada por el Partido Nacionalista Vasco que quiere hablar de un nuevo estatus político. Y ahí se necesita un Partido Socialista definiendo su posición. En mayo hay unas elecciones europeas que son trascendentales. Sí, pero fíjese que mi pregunta era muy, muy sencilla, muy sencilla. Entiendo la dificultad de mojarse en este tema. No, no es mojarse. Pero sí que tiene que ver, primarias es hacer política. Han tenido este fin de semana, ayer mismo hasta por la noche, hoy todas las portadas van de ese tema. ¿Se va a presentar Pachi López sí o no? Porque no es cuestión de que yo le crea. Es que quien le esté viendo se crea o no su respuesta, no yo, que yo no soy importante. Y le he dicho, no tengo la cabeza en esas primarias en este momento. No le puedo decir ni que sí, ni que no. Cuando llegue el momento y se abra el proceso de las primarias podremos hablar. O sea que hasta septiembre o octubre no vamos a saber si Pachi López se presenta. Sí, supongo que ni Pachi López ni otro. Pero los otros en este momento me dan igual. Cuando pasen por aquí, que espero que lo hagan, lo sabremos. ¿Está pensando? ¿No lo tiene decidido? ¿En qué punto está de ese proceso? No, ni lo estoy pensando en este momento. Es verdad que a veces se me ha pasado por la cabeza. Pero ya hace tiempo que despejé hacer las cosas cuando lleguen y cuando tocan. Y ahora toca, como digo, hacer política. Y a mí me corresponde hacer política. Les han dado un toque en el partido. Porque ayer era lo que trascendía de todas las declaraciones. Es pacto de silencio para que no haya lío y se centre en todos. Usted dice en hacer política. Yo digo en las elecciones europeas que parece diferente la cosa. Yo creo que lo que ayer se demostró es que todos en el Partido Socialista asumimos la responsabilidad del momento. Y la responsabilidad del momento es, primero, poner en valor lo que decidimos ayer, que como el propio Eduardo Madina decía, es un hecho histórico. Y segundo, dedicarnos a los que nos tenemos que dedicar. Yo creo que la gente no entendería que de aquí a noviembre estuviera el Partido Socialista exclusivamente... ¿Haciendo propuestas de candidatos? ¿Eso es malo? No, haciendo propuestas de candidatos, no. Hablando solo de personas, cuando la gente lo que necesita son políticas y respuestas a lo que le está pasando. Ahora vamos, le voy a pedir por algunas medidas. Le voy a preguntar por algunas medidas. Hace unos días, en el diario El Mundo decía usted, no me pondré de perfil si el partido me lo pide. Me surgen dos dudas con una frase de ese tipo. Una, ¿quién es el partido? ¿Quién se lo tiene que pedir para decidirse en esto que no me está diciendo que quizá haga? No, esta es una frase que no he dicho el otro día en El Mundo. Que he dicho siempre. Sí, bueno, la última vez en El Mundo. En toda mi trayectoria. ¿Quién es el partido? No, el partido son los compañeros y las compañeras de este partido, los que confío, los que tienen una cultura política y una cultura de trabajar por los demás. ¿Y no se le han acercado? ¿Ningún compañero, compañera, militante, dirigente? Sí, se me acercan a mí como supongo que se acercan a otros, ¿no? Pero hay una cosa importante también de todo esto, ¿no? Es que en el Partido Socialista hay gente dispuesta a seguir dando la cara por un proyecto que merece la pena, como decía Susana, que es más necesario hoy que nunca. Y por lo tanto demuestra que este es un partido vivo, que tiene ganas, que tiene ganas de volver a conectar con la ciudadanía para ser el instrumento útil y para hacer de la política un instrumento útil para resolver problemas. Pero decía, no me pondré de perfil si me lo piden, me está reconociendo que se lo han pedido, luego está queriendo dejar de estar de perfil, es que no acabo de entender esta resistencia, a decir, pues me lo estoy pensando y ya en septiembre lo anunciaré, sí o no. No, pues eso, yo ahora voy a hacer política en el País Vasco y en septiembre diré cuál es mi decisión sobre este asunto.